Hola gente, bienvenidos de nuevo al canal de Mikulacay y estamos aquí para ver el trailer de Battlefield 1 Que pasada, madre mía, estoy viendo la conferencia de ya y no salgo de mi asombro Estoy teniendo un hype que se me está subiendo todo por encima Vais a ver el trailer a continuación, lo tengo ya mismito Y vamos a pasar a comentar ciertas cosas que han nombrado en la presentación Lo primero de todo es que han mejorado el motor gráfico, va a haber mucha más destrucción Algo que ya había muchísima en el Battlefield 4, no sé cuál es el último Ha mejorado también los vehículos, el dinamismo, las peleas, son increíbles, vais a verlo en el trailer También hay que decir que no deja de ser un trailer, es un CFG creado por ordenador Esperemos que Battlefield sabe hacer juegos y esperemos que sepa trasladar este trailer a un gameplay original Pero de momento pinta una... es que no se puede decir con palabras Hay una imagen que me ha dejado sin palabras, es un Zeppelin incendiado y pasando un avión por debajo Bueno, lo vais a ver a continuación, ¿vale? Y no voy a entretener mucho más, también deciros que me ha parecido increíble la acción que hay Frenética, genética, es un no parar Incursiones de soldados ahí yendo a por otros, rompiendo paredes, pasando por casas Increíble, ¿vale? Sin más, voy a dejar con el trailer ya que me ahogo Y nada, espero que os guste Un saludo y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!